hola qué tal cómo están esto es minera yoshi cultivos estamos en el seguimiento de los esquejes en agua recuerdan que hace aproximadamente 15 o 20 días 7 de noviembre para ser más específicos hicimos poda en el jardín sobre algunas plantas en las que obtuvimos algunos esquejes y se nos ocurrió poner estos esquejes en agua les mencioné en esa ocasión que no sabía si efectivamente todos los esquejes se podían reproducir en agua pues vamos a revisarlos a 20 días para ver cómo van algunos si los tuve que desechar porque sus hojitas se secaron pero vamos a acercarnos vamos a empezar aquí del lado izquierdo algunos también los cambié de botellitas porque no me eran suficientes y vamos a empezar a revisar la primera que está bien chiquitita y vamos a sacar esta ramita esta es la menta y vean toda su tallo no desarrolló ninguna ninguna raíz y pues las poquitas hojas que tenía se le cayeron y aparte pues se hicieron más chiquitas y ya están amarillentas seguramente se va a perder esta no la pude reproducir mediante esqueje en agua esta otra vean su aspecto se ve muy bonita el color lo ha mantenido es la aralia aquella maceta que se me estaba volviendo árbol que ya era demasiado grande pues también la puse en esta botella que es un poquito más grande y vamos a sacarla y vean a pesar de que tiene bonito color a tanto tiempo de diferencia desde que la cortamos su tallo no desarrolló ni una sola raíz seguramente se va a perder la quiero mantener todavía porque aquí estamos viendo esta esta es un pequeño brote de la hoja no sé si en realidad vaya a mantenerse pero lo dudo puesto que no no desarrolló ninguna raíz vamos a dejarla y de hecho la voy a bajar porque se me puede caer aquí tengo la siguiente que es el fotos o teléfono este ya es bien sabido este lo cambié lo puse en una botella un poquito más grande porque vean esto vean ya desarrolló sus raíces esto ya era conocido yo lo había hecho anteriormente y había reproducido varios fotos mediante esqueje pero no lo había mantenido en en agua como lo estoy manteniendo ahora creo que se ve muy bonito también dentro de la botella voy a hacerle algún adorno para mantenerla y otra parecida al fotos pero que esta es la monstera deliciosa es una hoja más amplia y que tiene sus agujeritos corte esta hoja y la puse en esqueje ahí no la puedo sacar a ver si no la rompo aquí está aquí está y desarrolló unas muy buenas raíces la voy a mantener otra vez ahí porque seguramente vamos a poderla reproducir creo que hasta rompí ya una raíz bueno la siguiente que tenemos aquí esta es la lengua de suegra o espada que también se puede reproducir aquí en el agua tiene su raíz hay que mantenerla un poquito porque todavía es una raíz muy delgada esta que es el listón sus hojas vean este pues tienen unos tonos marrones están caídas pero tiene unas raíces gruesas y otras blancas que se están muy delgadas que se están desarrollando la voy a seguir manteniendo porque aquí en el centro estas son nuevas estas salieron y otras muchas también se le cayeron o se las tuve que quitar estos que puse en estos vasitos me da mucho gusto con estas suculentas porque vean la cantidad de raíces que desarrollaron de hecho nada más la dejé ahorita para poder tomar el vídeo ahí se me anda cayendo para poder tomar el vídeo ya que este este vasito es insuficiente ya vieron que se me cayó y acá están las otras también con sus con sus raíces esta otra que sí les dije que me iban a poner a investigar cómo se llamaban se me olvidó pero qué creen se le cortó se le trozó la parte del tallo pero sin embargo aquí tiene unas pequeñas raíces parece que sí se va a dar no ha perdido su elegancia su color se mantiene firme se parece a un fotos pero este no cuelga este más bien se hace como en tallo en la planta escudo está está muy bien de hecho vean aquí a través de la botella se le ven las raíces y vean aquí dentro está otra pequeñita hoja saliendo ya definitivamente aquí la voy a dejar para no lastimarla porque sus raíces ya están muy 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 desarrolladas y muy gruesas no la quiero lastimar pero me da gusto que ya se pueda ver el nacimiento de otra hoja está definitivamente se puede reproducir el siguiente que es otra planta colgante parecida al fotos pero que de hoja más pequeña y gruesa que también a través de la botella podemos ver que tiene ya sus raíces la saco poquito vean 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 la cantidad de raíces que desarrolló no quiero sacarla toda porque se lastiman las raíces otra de las plantitas que le tuve que poner piedras porque se me volteaba pero vean a través de el frasco como tiene un tronco grueso y una inmensidad de raíces le puse algunas piedritas y esta especie de de payaso se puso muy muy fea sus hojas se cayeron y no ha desarrollado ni una ni una sola raíz aquí lo sigo manteniendo para el vídeo nada más otro de los que estuvimos experimentando que no sabíamos si se iba a poder a poder realizar es esta suculenta llamada rosario dejé algunas por como esta que definitivamente se secó vean se perdieron esta ramita de las que corte sin embargo voy a sacarla con cuidado sin embargo vean aunque muy delgadas está echando raíz y ha mantenido en el resto su color de las tres ramitas que corte dos se dieron parece con éxito y una definitivamente se secó voy a dejarlas aquí esta otra que también es una suculenta les voy a mostrar qué fue lo que sucedió no entiendo su tallo se fue haciendo muy delgado muy delgado era así de grueso no se ha trozado pero se va secando de este extremo se va haciendo delgado y no desarrolló ni una sola raíz creo que esta se va a perder que no la pude reproducir en agua no sé qué lo que pasó pienso que fue un fallo a lo mejor el agua no le estaba llegando en la totalidad no lo sé esta que estamos viendo aquí la tuve que cambiar de frasco un frasco más grande porque creció es una cuna de moisés y aparte de que creció vean la cantidad de raíces que tiene se puede reproducir pues muy fácilmente con esqueje y aquí en esta parte aquí ven hay una hoja nueva que se desarrolló totalmente sumergida en el agua de los coleos de las variedades de coleos casi a la semana ya se me habían secado totalmente la única que subsistió aunque se ve triste con las hojas caídas es esta variedad que si la mantengo y me da gusto porque si desarrollo raíces vean son unas raíces largas delgadas pero parece ser que fuertes muy bien vamos a volverla a poner espero que la tiene aquí está y posteriormente yo creo que la vamos a tener que poner en tierra que es lo que necesita y finalmente tenemos esta que se llamaba lápiz definitivamente también se secó sus hojas se marchitaron se pusieron muchas y finalmente tiene un tronco grueso yo veo raíces pero no sé si va a subsistir o es el cambio que está teniendo de haber estado en la tierra ahí está a ponerla en agua que tal vez sea el proceso la vamos a mantener pero sus hojas dejan mucho que desear y finalmente esta otra que es la de la la planta antimosquito que desprende un aroma muy muy rico pues bueno también empezó a desarrollar ya raíces va más lenta pero no se se ha secado se mantiene firme está muy bien bueno pues este es el siguiente vídeo vamos a darle un un seguimiento más para ver si se pueden mantener y cuáles más se pudieron lograr esto es minera yoshi canal